Música Llevamos ya 5 minutos y nada que nos atiende La verdad esto me indigna Oye, ¿nos puedes atender? Ya un momento Primero llegamos nosotros y los atendiste a ellos de primero Ya voy Música Buenas tardes señoritas Vi lo sucedido y les de una disculpa Pues la discriminación racial no se puede ver ni aquí ni en ningún establecimiento Es deber de todos combatir la discriminación racial Música 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 Música